Hola amigos, sean bienvenidos a mi canal de MexOli, aquí en YouTube les traigo un nuevo video que mucha gente me ha estado pidiendo Incluso todo salió por un post de Facebook, eso yo no lo iba a sacar hasta que salieran los nuevos emblemas Pero bueno, saquemos un video de emblemas, espero les guste este video Muchas gracias también a todas las personas que se suscriben a este canal, que dejan sus likes en los videos La verdad he tenido muy buena respuesta, sobre todo este tipo de guías de los emblemas y de algunas otras cosas que son de apoyo a mis streams Yo los streams todos los días en Twitch y en Facebook Gaming, empiezo como a las 8 de la noche en Twitch Y por ahí de las 10 de la noche ya ando por allá en Facebook Gaming Pues mi canal me encuentran como MexOli, como este canal en ambas plataformas Bueno, sin más, prosigamos a entrar en materia, porque aquí les van los emblemas para todos sus Pokémon Y cuando digo para todos sus Pokémon, es para todos Este video es de verdad recomendado para las personas que juegan distintos roles y distintos Pokémon Me voy a enfocar en hacer que todos estos sets que voy a mostrar engloben a todos estos Pokémon Hay unos casos muy particulares, pero muy particulares de algunos Pokémon que hacen cosas, pues digamos, peculiares o distintas a otros Pokémon Como puede ser un ejemplo el caso de Glaceon, que él es un Pokémon especial que se apoya bastante de los críticos Por eso los sets de atacantes especiales te suelen bajar el índice de crítico Que pues es muy poquito, pero pues bueno, para no quitarle nada a Glaceon Esos sets pues se le hace una pequeña variante Pero en este video les voy a explicar uno por uno los sets con los que ustedes pueden equipar a todos sus Pokémon Porque recuerden que en Pokémon Unite no tienes tantas ranuras para poner los emblemas o las runas Como se dicen en otros juegos en todos los Pokémon Así que yo les voy a presentar aquí las variantes para que puedan tener todos sus Pokémon equipados De una manera efectiva y una manera coherente Dentro de lo que sería el estándar del, pues digamos, la aceptación de las comunidades de Pokémon Unite Porque en videos pasados les había presentado unos sets que a decir verdad Y en pruebas y jugando y todo Si funcionan, si te sirven los sets de mis videos pasados Yo tengo años utilizando, bueno, lo que tiene el juego utilizando esos sets con pequeños cambios Y la verdad no he sentido diferencia cuando juego en cuentas que tienen los sets de Madcourt Y los sets aceptados por la comunidad La verdad es que yo siento muy poca variante Obviamente si se siente mejoría en algunas cosas Pero en otras pues si tienes como un early más pesado O un mejor early O tu late va a ser mucho más fuerte Bueno, entre comillas es de un 5 a un 8% de mejora Además cabe recalcar que en torneos no se utilizan los emblemas Y hay jugadores de altísimo nivel como Sherlock, entre otros Sherlock para los que no saben es bicampeón de la región Fue campeón de México con Mamitas Y después pues con Entity 7 fue campeón de Latinoamérica Norte Entonces él suele jugar con cualquier cosa de emblemas Él incluso los llega a desactivar Por eso les digo que los emblemas son una parte importante del juego Pero no sé por qué tanto pleito Y por qué tanto jaja y reacciones de me divierte En publicaciones de sets míos O de algunos otros creo de contenido Algunos están medio troll Pero pues digo La diferencia es muy poco Pero pues bueno Hay muchas personas de verdad se lo toman muy en serio Y los sets son casi una religión Así que pues aquí yo les voy a presentar Los sets aceptados por la comunidad Ligeramente adaptados Para que con las 8 ranuras puedan equipar a todos sus Pokémon E incluso con 4 ranuras pueden tener lo esencial Adelante con los emblemas Ok, vamos a empezar pues con el ataque con menos HP ¿Esto en qué se traduce? Ok, esto se traduce en los All Rounders Porque pues vas a tener ataque con menos HP Entonces pues vamos a poner a los atacantes físicos Y los atacantes All Rounders Aquí están Estos sets que les voy a mostrar Funcionan con estos Pokémon que tienen aquí La verdad pues está bastante bien Ahorita incluso les voy a presentar unas variantes Que a mí me gustan Para algunos Pokémon Pero bueno Estos son los Pokémon en los que pueden utilizar el siguiente set Este set amigos es muy sencillo Aquí me falta el Hoho en oro Pero pues básicamente la idea de este set Es que tenga pues los puntos de vida altos Así como ataque Ojito Este set es muy parecido al que se usa actualmente con los tanques Pero lo que se busca de este set Es que tengas un más 12,4 ataque Puede ser un poquito más con los emblemas ya mejorados Pero pues básicamente así queda Se enfoca en marrones y blancas Y let's go Este set pues como les digo Es muy bueno en estos Pokémon Así pueden sacar provecho de tener un early Un 12 Pues llega creo que hasta 13 de ataque Para que puedan hacer tener un buen early Y pues listo Con eso pueden hacer daño de manera efectiva Entonces pues les recomiendo este set de emblemas Para esos Pokémon Ahora pasemos a los tanques físicos Los tanques físicos la verdad Son en mi opinión El gremio de Pokémon más sencillos de equipar Y pues de hecho no son muchos Sería Crossword, Grident, Mamoswain, Snorlax, Tribunet y Umbreon Estos Pokémon se ven beneficiados de este set Es un set muy similar al anterior Pero obviamente este sí va cargado A la estadística de puntos de salud El HP con este está pues maxeado De manera física Entonces pues aquí está Miren pues marrones con blancas Nada más que aquí Por la digamos Por la combinación Pues se nos alcanza a colar ahí Un poquito de defensa física Que pues viene bien Viene bien Es poquito Recuerden que la defensa pues De un tiempo acá Pues de hecho desde un principio Salió el conerfeada No es que no sirva Pero necesitas llegar al nivel 13 o 14 Para que se note la diferencia Pero en early siempre es mejor el HP directo Es pues casi casi lo que Es mucho más de lo que le energieron a la Body Warrior Así que pues este es el set Digamos estándar Y pues que ya no hay mucho que hacerle A los tanques físicos Se los recomiendo Está muy chido Hay unos que pues llevan las defensas en 4 Y la defensa especial en 4 La diferencia pues se alcanza a notar hasta late Pero pues es muy poca Les puedo decir que es de un 4% O un 3% Por ahí Lo que van a notar de diferencia Realmente es Es muy poco Pero pues optimizado y aceptado por la comunidad Este es el set Ahora pasémonos al gremio de los Pokémon especiales Aquí hay más variedad Aquí hay más cositas que moverles Que ajustarles Porque si encuentras más sets Ajustados a ciertos Pokémon Como ya sea Confi Ya sea Jupa Mito Y También puedes encontrar Para ciertos atacantes Como Glaceon Ciertos atacantes Como Binazor de Rayo Binazor de Petal Dance Pero aquí yo traté de resumir Y englobar estos sets Para que no tengan que tener Pues son alrededor de 12 sets De Pokémon especiales Enfocados en ciertos Pokémon Pero pues La verdad la variante es muy poquita Hay unos que están enfocados En el HP Y en el enfriamiento Otros que están enfocados En el ataque especial Y en el enfriamiento Pero pues básicamente Los Pokémon especiales No escalan tanto Y se suelen enfocar En darle o más HP O más velocidad de movimiento O pues ahí hacer como un Un equilibrio entre ambas Estadísticas Por eso yo aquí les voy a presentar Un set para Pokémon especiales En los cuales ustedes pueden Ponérselo a distintos Sin que tengan pérdidas Y si llegan a tener Un poquito de pérdida Va a ser de un 2% En total O sea Es muy poco No se nota De hecho es Mejor que lo hagan así A incluso A tener que gastar una ranura Para poner el set especial Realmente No se nota Y estoy hablando Estoy haciendo un 2% En la partida En la que pegaste Exactamente lo mismo Defendiste exactamente lo mismo Es muy poca la diferencia Es demasiado poca la diferencia Así que esto está Muy bueno Vamos adelante Con el primer set Para Pokémon especiales Este es el set para Pokémon especiales Aquí vamos a hacer rápidamente Una explicación De este set Por qué Para qué Y para quiénes Este es un set De atacantes especiales Que lleva enfriamiento Y lleva también Ataque especial Con menos HP Y más velocidad de movimiento Estos sets En general Cuando llevan el enfriamiento Se recomienda El energáfono El amplificador Es de las mejores ideas Muy pocos Pokémon Llevan concha realmente Pero el energáfono Si suelen llevar Ejemplo es Vinas Lleva el energáfono También Cremorant Lleva el energáfono Entonces Se combina muy bien El porcentaje De enfriamiento Que pues es de 4 Con el porcentaje Y la velocidad De enfriamiento Que te da el energáfono La verdad es que Si sienta bien Y en algunos Pokémon Sobre todo en el nivel 13 Se nota bastante Entonces Este set Es muy bueno Para la gran mayoría De atacantes especiales Se los voy a mostrar Aquí los tenemos Aquí están los atacantes A excepción De Mewtwo En este caso Yo no No recomiendo Estos sets Porque él tiene su set Pues solamente para él Pero por lo regular Este set Que te presenta Velocidad de movimiento Que te presenta Ataque Pues está muy chido Para su Pokémon Solamente Glaceon Presenta una pequeña Discrepancia Por el índice De crítico Que se le baja un poco Entonces pues tendrías Que quitar Aquí a Victreebel Y hacer unos ajustes A tu gusto Para tu Glaceon Y pues por ahí Ponerle Si puedes Acomodarle Cambiarle Que te dé Índice crítico O que te lo deje En cero Pero pues básicamente Para todos los Pokémon Y todos los demás Funciona ese set Ese es de enfriamiento Con ataque especial Ok Es un set bueno Lo recomiendo Más que nada A los atacantes Para que puedan Estar pegando Y huyendo Realmente es para eso Porque hay una Si hay un atacante especial Que tenga que entrar más Ahorita les voy a decir Los sets Con los que ustedes Pueden sentirse Más seguros Y sacar más provecho De sus Pokémon Como por ejemplo Binazor de Petal Dance Que se tiene que meter Aquí tengo el set Para los atacantes especiales Este es de enfriamiento Y HP Pero es HP No en color Es HP Directamente En la estadística Porque te da Hasta un 320 De HP Aquí pues me hace falta Blizzy Me hace falta Blizzy Que esté En dorado Pero pues es la estadística Que te va a dar al máximo Tiene enfriamiento Y tiene ataque especial Este es un set Es la variante del otro Este no te habla O sea de movimiento Pueden básicamente Llevarlo con estos Pokémon Sin ningún problema De hecho está muy bueno Está muy bueno En Blastoise Está también pues chido En Gudra Por la característica Del HP Entonces es un Es un set Bastante viable Si nos vamos a pasar A la característica De utilizar Más HP Con atacantes especiales Pues podría llegar A utilizarse En Cremorant Por su Unite Podría llegar A utilizar De pronto También En algunos Set de Silvium Lo pueden utilizar En mi opinión Pues ya hemos dicho Blastoise Que pues es un Se vuelve un atacante Con giro rápido Y pues No hay más Realmente este set Es muy sencillo De entender En qué Pokémon va Para que pues no tenga Ninguna complicación Es un set Que va cargado Al HP Te da ataque especial Y enfriamiento Para que pueda seguir Spameando ataques Recuerden El enfriamiento Siempre es buena idea Combinarlo con el Energáfono Así sus habilidades Se cargan más rápido Y sacan más provecho De esto Aunque más adelante En otro video Les explicaré Qué Pokémon llevan Energáfono Y qué Pokémon no Pero es una buena Combinación Y adelante con este set Es aceptado por la comunidad Y es muy pero muy bueno Hasta el momento Ya tenemos ocupadas Cuatro ranuras En mi opinión Con esos sets Las cosas irían Muy bien Aunque hace falta Un set en particular Para que ustedes Puedan completar Los sets esenciales En caso de que no jueguen Mewtwo y griega Y en caso de que pues Jueguen menos Pokémon Menos rol Pero aquí va El último Los sets que yo considero Esenciales Para que puedan jugar Toda la gama De Pokémon A excepciones Como les digo A excepciones Como Mewtwo y griega Entonces aquí Estaría faltando El tanque especial Que va con HP Este lleva No lleva enfriamiento Este si lleva Pues el porcentaje Completo De blancas Que será Cuatro por ciento También te da Un total De trescientos Cuarenta Te da un poco más Obviamente por la Blizzicill No la tengo No la tengo En dorado Pero te da Un trescientos cincuenta De HP Este set también Le viene muy bien A Gudra Este set le viene Pues a la Albina Sordiga Drenado Y todos los Pokémon Especiales Que pueden sacar Provecho Tanto del HP Como del ataque Especial En este caso Pues si se Si también Se recomienda Bastante En el En Slowbro Puede llegar a ver En Lapras Aunque Lapras Le han dado Tantos nerfs Que ya No sé La verdad Si realmente Conviene ponerle Ataque especial Pero pues el enfriamiento De ataque especial Le puede venir Le puede venir bien Digo Vas a pegar Y vas a hacer más daño O vas a pegar más seguido Haciendo menos daño Es como les digo Es una diferencia Muy pequeña Pero muy pequeña Entre lo que puede hacer Un Pokémon Y lo que puede hacer El otro Con un set U otro Realmente Importa más Su posicionamiento Y su manera de jugar Que pues Obviamente Este Pequeña variante Pero si Si se puede llegar A notar algunas partidas Si están enfocados En enfriamiento O están enfocados En HP Sobre todo Si no traen corta curación Ya sea El incienso O el brazalete El equipo contrario Y tú estás jugando Gudra Realmente No te van a tumbar Es muy complicado A menos de que tengan Más nivel que tú Pero si estás a la par Gudra es una opción Pues en que En competitivo Es muy fácil De hacerle counter Pero en solo queue Y en rankets Pues si no van preparados Para parar a Gudra Ya valió Ya valió Si funciona No es un Pokémon troll Si funciona Pero pues tiene sus counters Muy marcados Y muy fáciles de aplicar Hasta el momento Ya tenemos todos Los sets esenciales Para que puedan jugar Y que no se estén Preocupando Estar cambiando De set Cada que están jugando Y tener que estarse Moviendo a las runas Y moverle Son aquí Pues son cinco ranuras Para que puedan tener Estos sets Digamos Universales Para sus Pokémon Pero ahora Si ya tienen Todas las ranuras Mi recomendación personal Es completar El medallero Para que puedan jugar El 100% De los Pokémon Incluyendo Las variantes De básicos Y las variantes De velocidad de movimiento En Pokémon físicos Porque si lo notaron Les presenté Una variante De velocidad de movimiento Con Pokémon especiales Pero también existe La variante Para Pokémon físicos Que muy poco Sacan provecho de esto En mi opinión Puede sacarle La ventaja Charizard Tirano Si podría ser Algún Pokémon Que invada Como Snorlax Pero no más La velocidad de movimiento Si funciona Pero es muy limitada A ciertos Pokémon Entonces Bien Si ustedes tienen Todas las ranuras Para que puedan jugar Sus Pokémon Estas tres Les van a venir Muy bien La primera Y para ya terminar Con los Pokémon especiales Que también le puede funcionar A Juppa Porque pues Juppa Tiene muy buenos básicos Sería el ataque especial Con básicos Este set Es aceptado por la comunidad Hay una pequeña variante Que a mi me gusta más Pero pues Se los voy a mostrar Hay una variante Que a mi me gusta más Porque tiene un poquito más De ataque especial Y no tiene HP Que pues para ser Para Mewtwo Con teleport Pero pues Hay personas Que les gusta Pues ponerle un poquito Más de HP Escala hasta 200 de HP Y obviamente El ataque especial Pues Obviamente Pues baja Tienes que compensar Una con otra Pero si le bajas Todo el HP Pues llegará hasta Un más 22 De ataque especial Entonces pues Ya depende muchísimo Recuerden que muchos Pokémon especial Escalan muy poco Con el ataque especial Que les puedas agregar Es decir Que si los vas a stackear Con las gafas de asalto O les vas a poner Mucho ataque especial La diferencia es muy poca Por lo tanto Las personas suelen buscar Enfruamiento O más HP O velocidad de básicos Como es el caso De Mewtwo Y Entonces Ahí también tienen que Pensarle un poco Pero este set Básicamente Se usa para Mewtwo Y Y en algunos casos Se puede llegar a utilizar Con Jupa también Aquí lo tienen Pues es muy sencillo Se basa en las rojas Porque incluso Hay un set amarillo Que es para robar Jungla con Inteleon Y algunos Pokémon especiales Pero eso ya es Historia Y es muy particular Es un Inteleon Que voy a robar Invasores Muy pero muy muy poco Los casos Debo utilizar ese tipo de sets Por eso yo no los incluí Incluyo sets Como más globales Que puedan abarcar A todos los Pokémon Para que puedas jugar Al máximo nivel En ranks No en torneos En ranks Y pues aquí lo tienen No es un set muy distante Al que les había dejado En la compilación anterior Pero pues es un set Digamos más apegado A lo que la comunidad Busca Para que pues no los estén Y poniéndoles jajas En sus publicaciones Del set que utilizan Es un set Digamos muy apegado A Matcord Y otras comunidades Que hacen emblemas Que son competitivos Aunque una vez más Jugar ranks No es ser 100% competitivo En torneos No se usan emblemas Pero bueno Aquí está el set Tomen pues nota Captura de pantalla Para Mewtwo Y Y en algunos casos Para Pupa Incluso este set También se puede jugar En Eldegos Por la variante Y la flexibilidad Que te da Eldegos De que tiene muy buenos básicos Entonces pues Agreguemos a Eldegos A la lista Por poco olvido mencionarlo Ya realmente es como jueguen Eldegos de verdad Sus básicos son muy buenos Así que pues ahí está Tiene más 150 HP Está obviamente Muy cargado A disparar rápido Y pues No está nada mal Nos pasamos a la variante De básicos Para Pokémon físicos Este set No está avalado Por nadie Este set No lo encuentran En guía de nadie Muy pocas personas Lo utilizamos Pero realmente Yo he hecho pruebas Y he jugado Con uno y con otro Es decir El set anterior Que les mostré De Allrounder Que son las marrones Con las blancas Pero este set Para Pokémon Que disparan A mí se me hace Muy bueno El set Pues se basa En lo mismo Un poquito a rojas No lleva HP Y pues lleva Todas las marrones Y el ataque Pues sube A más 14 Este set Pues sí Se los voy a poner Por aquí Básicamente es Para atacantes A distancia Con Pues el lado físico Vamos a poner Por aquí Ataque físico Para mí Se me hace Un muy buen set Para estos 5 Pokémon Algunas personas Me han visto En directo Que tengo mucho tiempo Utilizando este set La verdad A mí Me gusta mucho Es mi opinión Personal No es un set Avalado por la comunidad No es un set Que las personas Digan Uy que buen set Traes No Porque no lo han probado O porque quieren Tener más HP Para durar en las peleas Es comprensible Pero a mí en lo personal A mi manera de jugar Y algunas personas Y algunos streamers Este set Les va muy bien Ahí tomen nota De cómo funciona Es un set Pues que no trae el HP Pero trae las defensas Y pues busca traer Un poquititito De velocidad de ataque básico Es muy poca Pero también es muy poco Cuando le pones HP Le ponen pues Digamos Más 200 de HP A un poderosísimo Decio Pues no vas a encontrar Mucha diferencia Realmente En esos Pokémon O sea Es muy poca Por eso yo recomiendo Este set Si les gusta Pues bueno Y si no Pues pueden utilizar El que habíamos mencionado Anteriormente Que sería este Para esos Pokémon El gusto Es de ustedes Y los que eligen Son ustedes Y adelante Ahí están las variantes Y pues bueno Nos pasamos al último set De los que yo Recomiendo utilizar Este también Es un set Digamos De la casa Es un set De ataque Con velocidad De movimiento Está muy parecido A los sets Anteriores Pero con la pequeña Particularidad De que te da 105 Velocidad de movimiento Ojito Ese set puede llegar Hasta 175 Pero se sacrifica El HP Se sacrifican Otras cositas Que pues pueden En algún sentido Hacer que Pues aguantes menos Como se los digo El posicionamiento La manera en la que entran La manera en la que juegan La manera en la que Utilizan sus supports La manera en la que Ustedes entienden El juego Es mucho más importante Que cualquier set De emblemas Los jugadores pro En torneos Obviamente No los usaron Porque no se puede Algunos jugadores Incluso no los ponen Porque no necesitan O no les gusta Estarse pues Acomodando Un Pokémon Con otro De hecho Para eso es ese video Para que puedan Ya por fin Tener un set Para todos Pokémon Pero bueno Eso ya es Gusto de cada quien Este set Está allí Para los Pokémon Que entran rápido Que abusan De algún sentido La velocidad de movimiento No podría decir Que Dodrio Porque Dodrio Con la galleta La manera en que Esta que el HP Le viene bien Pero si puede funcionar Bastante bien Con Charizard Con lanzallamas Y con Tiranitar Como les había mencionado Con la velocidad De movimiento Incluso en Metagross Puede ser una opción Viable Porque pues ya le van A bufear La velocidad de movimiento Cuando utilizas El ataque que le evita Así que pues Aquí está Está el último set Estos son Los sets Que yo Pues recomiendo De la casa Son los 8 sets De emblemas Para que cubran Todos los Pokémon Que hasta el momento Han salido en el juego Más adelante Les presentaré Un video Dedicado A todos los Pokémon Y los sets Que se suelen utilizar Los sets Que pues Están aceptados Por la comunidad Pero en mi cuenta Son como 16 sets Que he visto Tanto en UniteDB Como los he visto En algunas otras páginas Foros Y Discord Que yo he llegado A ver variantes De sets Que utilizan Como el que les comenté Que es para robar Kungla con Intelion Y algunas otras cosas Que pues por aquí tienen También cabe destacar Que ya mero sale Pues joven Y más emblemas Y más combinaciones Así que pues bueno Con este iniciamos el año Antes de que salgan las variantes Que te han parecido los sets Te ha gustado No tenías algunos de estos Crees que sean La gran diferencia Con mis sets anteriores Bueno Aquí están los sets Aceptados por la comunidad Y pues Matemáticamente Más fuertes Pero todo se distingue En cómo vas a jugar Cómo vas a entrar Y cómo te vas a desenvolver En el campo de batalla Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Si les sirve Dejen su Like Como cuando le doy Un analgado Limilos en mis streams Si hasta aquí Pues llegaron Comenten allá abajo Con un fueguito El emoji del fueguito Para que me digan Si llegué hasta el final Del video Que eso me ayuda mucho Con algoritmo Para crecer aquí en YouTube Este año Mi propósito Es traerles más videos Y pues sin más Ni más Nos vemos en el próximo video O en el próximo directo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!